Cuando llego a la cocina, después de salir del baño me preparo el desayuno y antes de desayunar tomo un vaso de agua que yo energetizo. Y aquí lleva un montón de intenciones. Yo conecto con la mente universal, recibo energía que transmito de mi mano derecha a mi mano izquierda para que todas las moléculas de este agua queden energetizadas para que le meto lo que quiera. Que sirva de medicamento, que cure todos mis valores físicos y psíquicos. Que sirva para cargar y armonizar mis centros energéticos o chakras, que es hacer medicina primitiva. Tú enfermas en el físico porque has enfermado en el astral. Porque un centro energético, un chakra, está descargado o desarmonizado. Que también aprenderemos a un vídeo ahora en el que no os he escrito nada. Que me sirva de refuerzo toda mi programación, que luego voy a programar patamar, 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 para que todo salga perfecto. Y segundo, que yo no deje de hacer esto jamás en la mitad, hasta el último instante de mi vida, en que tenga que pasar la frontera a la otra dimensión. Y que lo más contento y más satisfecho que uno deje de hacer esto jamás en la mitad,